Muy importante para la defensoría. Amigos, seguidores de la red social, este día de hoy a ustedes, muy buenos días. Nos encontramos en las oficinas de la Defensoría del Niño, niñas y adolescentes. Voy a decir un informe en torno a lo que es el tema del Niño y Adolescente. Vamos a escuchar las palabras del representante de la Defensoría del Polonario Equipo, el doctor Ángel María Manrique Dinales. Escuchemos sus palabras. Dos adolescentes son víctimas de embarazos no planificados. Dos adolescentes se convierten en madres víctimas de violencia sexual. Y esto es una situación gravísima que debe de generar la respuesta inmediata de las autoridades, pero de la sociedad en su conjunto adicionalmente. Segundo reporte que tenemos, tanto de la Gerencia de Salud como del Ministerio de la Mujer, en el año 2022 hemos tenido 1.017 casos de adolescentes que han tenido embarazos no planificados. Y en lo que va del año, entre enero y febrero de este año, hemos tenido 125 casos. Por lo tanto, advertimos con mucha preocupación que por cada día que pasa en la región de Arequipa, dos adolescentes son víctimas de violencia sexual y lamentablemente tienen embarazos no planificados. Esto no se había dado nunca en Arequipa y obviamente es producto de múltiples factores. Dentro de ellos, las consecuencias que hemos tenido por el proceso de pandemia, en donde nos hemos visto afectados todos en la salud mental, en donde los casos de violencia se han incrementado, la suspensión del servicio educativo que se ha dado por estas medidas de cuarentena, que afectó directamente a nuestros estudiantes al no poder acudir a su centro educativo, y los problemas desde el sector salud, donde estamos advirtiendo que lamentablemente no se están cumpliendo con todos los protocolos que exigen las normas técnicas desde el sector salud para atender justamente estos casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. En ese marco, es sumamente importante que en el caso de la región de Arequipa, todas las autoridades tengan ya un trabajo articulado, un trabajo planificado que permita justamente tener acciones preventivas frente a este problema. Y en ese marco, también advertimos con preocupación que a 100 días de gestión desde el gobierno regional y específicamente desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social, no se tenga aún un plan regional de prevención de violencia aprobado con metas y objetivos totalmente definidos y que además no se tenga un trabajo articulado con los municipios provinciales y distritales. En ese marco, estamos recomendando ya al gobierno regional que a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social se apruebe lo más pronto posible cuál va a ser el plan de prevención de violencia contra la mujer y en especial contra los niños y niñas y adolescentes en la región Arequipa. Es sumamente importante que desde el gobierno regional se apruebe este plan para actuar de manera preventiva. Y ahí es donde se sumen dos sectores importantísimos en donde también vamos a hacer llegar nuestras recomendaciones. En primer lugar, el sector de educación que tiene la responsabilidad de aprobar y activar los planes de convivencia escolar para identificar dónde están los casos de violencia entre adolescentes, pero principalmente entre adultos y principalmente los casos de violencia sexual, pero también a fortalecer su estrategia de educación sexual integral que es la mejor herramienta para prevenir estos casos de violencia sexual. Pero conjuntamente con las recomendaciones que vamos a dar al sector de educación es muy importante que todo el personal de salud que integran los centros y puestos de salud aplique de manera obligatoria el kit de emergencia cuando se dan casos de violencia sexual contra las mujeres, contra adolescentes y contra niños. Vamos a iniciar en el presente año justamente una supervisión en los centros de salud para ver si es que se está contando con estos kits de emergencia y además ver si están cumpliendo con las normas técnicas y la implementación del protocolo. Porque si el personal de salud no está cumpliendo con la aplicación del protocolo del kit de emergencia está incurriendo una responsabilidad gravísima que tiene que ser sancionada y justamente estos datos que presentamos el día de hoy sobre embarazos no planificados de adolescentes de menores de edad es porque no se está teniendo un trabajo articulado ni desde el sector de educación ni desde el sector salud. Pero corresponde además que los municipios activen y fortalezcan sus demunas. El reporte que habíamos presentado a fin del año pasado de las 119 demunas de los distritos en Arequipa solamente 13 son demunas acreditadas. Corresponde desde los municipios distritales justamente activar y fortalecer sus demunas para identificar los casos de violencia contra adolescentes niños y niñas y tener este trabajo articulado entre instituciones educativas centros de salud y municipios distritales para prevenir los casos de violencia sexual contra nuestras niñas y adolescentes. Pero además nuestro llamado también a los padres y madres de familia en donde no pueden ser tolerantes contra la violencia y cuando adviertan algún caso de violencia física mucho más sexual hacer inmediatamente la denuncia porque lamentablemente estos casos de violencia sexual se dan principalmente dentro del entorno familiar y son los padres y madres de familia los que lamentablemente encubren estos hechos de violencia. es sumamente importante que desde el espacio familiar tanto los padres como las madres identifiquen y estén alertas de estos casos de violencia y cuando ocurran inmediatamente acudan al centro de salud e inmediatamente hagan la denuncia. La emergencia que está viviendo Arequipa en este momento es sobre la integridad de nuestras adolescentes y nuestras niñas. No puede ser que por cada día que pase tengamos dos embarazos no planificados y que niñas se conviertan en madres cuando lo que corresponde a nuestras niñas y a nuestras adolescentes es tener el acceso a una vida sin violencia ejerciendo su derecho a la educación y a salud en total libertad y no siendo víctimas de violencia sexual como se está dando en este momento en la región. Corresponde entonces ya que el gobierno regional apruebe lo más pronto posible su plan regional de prevención frente a la violencia contra la mujer adolescentes niñas y niñas se ponga ya en un trabajo articulado con los municipios provinciales y distritales de la región para tener los resultados esperados se activen las estrategias educativas desde el sector educación a través del fortalecimiento de la educación sexual integral así como también se activen los protocolos de la implementación del kit de emergencia ante casos de violencia sexual contra mujeres adolescentes y niñas y a partir de ello nos propongamos desde las autoridades regionales y provinciales un plan que vaya reduciendo los índices de violencia en el caso de la región Arequipa estas recomendaciones están llegando por escrito a todas las autoridades regionales y provinciales pero tenemos que también hacer este llamado a la sociedad en su conjunto en Arequipa no podemos ser tolerantes contra la violencia hemos visto como solo en el año 2022 hemos tenido 9 casos de feminicidio y en este primer trimestre el año 2023 ya tenemos 6 entonces vemos que en Arequipa lamentablemente la situación de violencia se está normalizando y no estamos teniendo la respuesta debida ni desde las autoridades regionales ni locales ni desde la sociedad en su conjunto por eso nuestro llamado como Defensoría del Pueblo a todas las autoridades a cumplir con las recomendaciones que estamos dando desde la Defensoría del Pueblo a nuestra sociedad en su conjunto a estar alerta de esta situación de violencia ver y velar por el cuidado de nuestras niñas nuestras adolescentes así como también a todos nuestros docentes maestros y maestras que cumplen una labor de esta manera se viene presentando el reporte acerca de la situación de los niños niñas y adolescentes en torno a lo que es el tema educativo en Arequipa así como ha indicado también en torno a la situación que vienen enfrentándose ha indicado que es el caso de los como el caso de los hay unas niñas que lamentablemente se han incrementado los casos de embarazos no deseados ha indicado que también el gobierno regional debe trabajar un plan por medio de sugerencia de desarrollo e inclusión social para garantizar también una buena situación y ha indicado que se detenga este tipo de violencias en torno a esta situación esta es la información que podemos hacer de la mañana volvemos con más información que mejor a